Hola, soy Estefa de Santa Paciencia y voy a enseñarte cómo hacer un cordón torcido de trapillo. Últimamente me preguntáis mucho por este sistema porque hice un tutorial donde, el de la mochila de flecos, donde las asas eran con este tipo de cordón. Es una cosa muy simple que yo pensaba que casi todo el mundo iba a entender rápidamente, pero evidentemente pues no es así, porque claro, es verdad que no es lo mismo explicarlo por escrito que al final en una imagen, ¿no? Y para que quede súper claro, voy a explicaros dos formas. La primera, que es la que suelo hacer siempre, es coger una tira de trapillo y ponerla doble. Le hago un nudo, la parte donde está la doblez, para que quede un cabito y lo engancho en algún sitio. En este caso he colocado una aguja aquí en medio de la mesa, a ver si aguanta. Rato que os lo explico. Entonces, es muy simple. Lo que tienes que hacer es torcer los dos trozos de trapillo en el mismo sentido, hacia la derecha. Y al mismo tiempo que los vas torciendo, los giras uno sobre el otro, hacia la izquierda. De esta forma se va enredando uno sobre otro, en sentido contrario. Y no se aflojará. Cuando tienes que hacer una tira muy muy larga, pues es un poco lento, pero bueno, luego queda muy bien. Y también es probable que cuando tienes una tira muy muy larga, la parte de abajo se vaya enredando. Bueno, pues la vas deshaciendo. Es muy simple. Muy simple. Te puede servir para hacer collares, pulseras, asas, un cordoncillo para alguna prenda de vestir. Es súper socorrido. Es algo que te va a servir para siempre, para un montón de cosas. La puedes hacer tanto con trapillo como con algodón, con lo que tú quieras. Cuando llegas al final, anudas y listo, ¿ves? Se queda totalmente cogido. Y listo. Lo que sí, ten en cuenta siempre que esto es, el trapillo es elástico. Entonces si lo vas a usar como asa, ten en cuenta, para tener en cuenta el largo, pues que va a estirar un poquito, ¿vale? Esta es la primera forma que es la que yo hago siempre. La segunda forma que la he encontrado buscando por internet para ayudaros a hacer el cordón y he visto que no había ninguno así que estuviera bien explicado en trapillo. Entonces, lo que sí he visto en lana es que hay otra opción que es esta. Se hace un nudo en una punta del trapillo, solamente uno, con un cabo y también se pone en algún sitio que te sirva para tensar. Y ahora empiezas a enrollar. Enrollas hacia un lado, todo el rato. Y enrollas sin parar, hasta que empiece como a montarse el propio cordón sobre sí mismo. Entonces, si sigue girando, se va como encogiendo. Esto ya es largo, depende de para lo que lo necesites, claro. ¿Ves? Se va haciendo como un caracolillo. Y ahora, cuando ya lo tienes súper enrollado, pongamos que así, lo coges, lo doblas por la mitad, lo estiras y simplemente se tuerce el solo. Se tuerce y aquí lo que tienes que hacer es quitar, bueno, puedas quitar el nudo que habías hecho o simplemente hacer otro nudo, ¿vale? Yo ahora, como lo he hecho pequeñito para enseñártelo, lo hago así rápidamente, pero tú lo haces como tú quieras. ¿Ves? Y ya tienes otra forma de hacer un cordón torcido de trapillo. Es una cosa muy simple, pero que te va a servir tanto para hacer bisutería, para hacer asas, para lo que necesites. Es algo, una técnica que, bueno, tiene su cosilla, pero una vez que la sabes hacer, no tiene misterio. Espero que te haya gustado y si quieres más tutoriales y trabajos con trapillo, puedes ver mi canal de YouTube o mi blog santapaciencia.com. ¡Hasta la próxima!